Que tú crees que me olvidé de lo que hiciste Ese rollo solo en tu cabeza existe Te espero a la salida Contigo ni a la esquina Que no somos parecidas No, no, no Yo no, no, no Yo no te he robado nada No te soporto No eres más que una amargada Porque estás muerta Me faltan vitaminas Pero no te soporto